Aquí está Richard para pegarle directo, vamos a ver a Sánchez, va a ir directo, el impacto, no la soltó el arquero, muy, en un mar de jugadores no la suelta. Se le adelanta ligeramente la pelota nada más a Andrés Sánchez, pero hace lo que tiene que hacer cualquier arquero. La sonrisa del área, como dice el gran Riaño, vean nada más, qué complicada maestro, te la desvían y se mete. Qué bárbaro, cómo que la sonrisa del área. Es la sonrisa del área. Sí, sí, sí. La media luna, ahí está el recorte.